¿Qué es la Cámara de Abapra? Al Banco de Córdoba y al Banco Nación, al no ser firmado, nos obliga a nosotros a estar informando a los compañeros. Y en principio hemos decretado un paro a partir de las cero horas del viernes, de 24 horas no hay banco. ¿Por qué la negativa a firmar, Diego? Eso es lo que no sabemos, porque en abril las paritarias, cuando firmamos paritarias en abril, dijimos que íbamos a ir según el índice salarial. Según la inflación, nosotros teníamos que subir el 12% de interés a partir de octubre, de los cuales las otras cámaras que nuclean todos los bancos, la interpretaron así y ya lo firmaron. Dentro de la Cámara de Abapra, como dijo Dadi, son cinco bancos que algunos también ya lo han firmado, porque interpretaron de que ya estaba otorgado y acordado este aumento. Los cuales González Fraga, el presidente del Banco Nación y de la Cámara de Abapra, no sabemos por qué, no lo está acatando. Pero llegado este se tiene que judicializar. Está firmado y está acordado a partir de abril del 2018. Entonces mañana no habría actividad. No, mañana se decretó paro en la asociación bancaria a nivel nacional, con Sergio Palazzo, secretario general, decretó paro para el día de mañana. Si no se logra firmar el acuerdo, ¿van a continuar también con las medidas similares la semana que viene? Sí, la cuestión es ir paso a paso y la idea nuestra es no entorpecer y seguir trabajando. Nosotros siempre estamos esperando que en último momento se firme y poder cortar con esto. Ojalá que se solucione ahora, inclusive ya, y se rompa la asamblea ahora, que es lo que realmente nosotros queremos. ¿Cómo responde la gente? ¿Se pone en su lugar? ¿Los entiende? Mira, no hemos tenido muchos reclamos y cuando nosotros llegamos a esta situación límite, que realmente no nos gusta a ninguno, es porque exigimos lo que ya habíamos firmado con el gobierno. No es que estamos pidiendo ni un aumento ni nada por el estilo. Estamos exigiendo lo que firmamos en las paritarias de abril del 2018.